Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Smite, en este caso estamos de support, de support con Athena, este personaje que bueno, tantas veces me confundo con su nombre, así que vamos a comprar lo típico, o bueno, los objetos recomendados al menos, así que bueno, vamos allá, espero que realmente los objetos que recomiende el juego pues sean realmente de utilidad, así que vamos a ver que puede hacer este personaje, Athena, que sinceramente me gusta, bastante, a pesar de que no lo he utilizado mucho, creo que es un personaje que tiene muchísimo potencial en tema de, bueno, de aguantar, de ser un, bueno, tiene varias cosas, ¿no? Es un tanque pero a la vez puede iniciar muy bien, así que bueno, me parece un personaje bastante curioso y bueno, en principio, o en principio, madre mía, con en principio, al principio, ahí estamos, bien, gracias por intentar al menos hablar bien tu idioma, Bueno, al principio, al principio lo utilizaba de, de, lo utilizaba yo de ap-mid, pero, realmente el personaje tiene su función de, de support, support tank, o de solo tank, aunque bueno, funciona muchísimo mejor de, de support. Soy, soy, soy muy bueno, ¿se ha quedado bugueado? Es cosa mía, en fin, me he subido el 2, cuando tenía que haberme subido el 3, pero, ok, vamos a hacer esto, un buffo para cada uno, Y, este me lo he quedado yo Bueno, 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 a ver, que, si nos emocionamos, pues, yo ningún problema, eh, yo aquí tengo para todos Ahí estamos, yo, para todos, ningún problema No entiendo muy bien el por qué han hecho ese ataque inicial, sublinea, si os soy sincero, no entiendo realmente para nada por qué han hecho eso Pero, ok, ok, les ha salido bastante mal Bueno, vamos a decir las líneas, por la parte de, de solo, por la parte de la izquierda, tenemos a Ra contra Poseidon, por la parte de Poseidon, era... No, creo que es Zeus, no Poseidon Vale Sí, es Zeus, por la parte de Mid, nosotros tenemos a Zeus y ellos tienen a Aokwang Por la parte de Jungla, nosotros tenemos a Freya, un personaje que me gusta bastante también, de hecho Y por su parte tienen a Bastet, personaje que ya mostré, si no recuerdo mal, en el anterior, en el anterior vídeo de Smite Y bueno, por la parte de, de la derecha, ya estáis viendo, bueno, pues, la línea que llevamos, ¿no? Aquí, no os acerquéis, eh, que me enfado Así que, vamos a ver qué tal, hemos empezado bastante bien, así que, eso ya lo ahorramos Vamos Guau, qué buena, sí señor, qué buena Y bueno, vamos a hablar un poquito de cada habilidad, para que más o menos sepáis un poquito de qué va el personaje El uno es esta habilidad, la cual, pues, te permite, te permite avanzar de una manera, pues, bastante sencilla y bastante rápida hacia el objetivo O hacia, bueno, realmente escapar de, de posibles, eh, de posibles amenazas Y bueno, como ya he dicho, puede servir de, de las dos cosas, tanto, tanto de, vamos a comprar aquí unas pociones Tanto de, de ofensivo como defensivo Lógicamente una habilidad, la cual, pues, nos permite movernos Va a servir de, de ambas cosas De ofensivo y de defensivo El dos es esta habilidad, la cual, pues, es el abanico Que nos permite, básicamente, a las personas que impactemos, pues, eh, bueno, le provocamos, ¿no? Es, es como, sí, pues, provocar, es un provocar El cual, pues, simplemente lo que hace es que el enemigo se mueva hacia nosotros Pues, se podría decir que es como un stun, pero en este caso, en vez de quedarse quieto, se vienen hacia nosotros El dos es una habilidad, la cual, pues, eh, nos permite, vamos a ver Nos permite, ah, nos permite poner esta, esta zona Y según la ponemos hace, hace daño Y cuando explota, también, eh, sigue haciendo daño Y el cuatro, pues, bueno, una habilidad bastante interesante La cual, pues, bueno, eh, nos ponemos en esta, en esta posición Y nos podemos mover a cualquier aliado de nuestro Bueno, a cualquier aliado, esté donde esté Ya esté en la punta del otro mapa Que nos podemos mover de, eh, a él con esa habilidad Eh, la habilidad tarda un tiempo en, en ser casteada Es decir, tarda un tiempo en que la habilidad reaccione Y podamos, podamos, eh, movernos Nope Podamos movernos hacia, hacia nuestro objetivo Hacia nuestro aliado Y cuando, cuando finalmente caemos O, sí, se podría decir que caemos Eh, hacemos daño en área alrededor de nuestro, de nuestro aliado También le reducimos el daño que le provocan Es decir, que, bueno, básicamente le ponemos armadura Os, o sea, venzáis vosotros muchos Lo único que yo ya me estoy quedando sin mana Y nos deberíamos hacer, eh, por lo menos el bufo Lo único que, eh, esa vez no creo que me le pueda quedar yo Vale La cantidad de mana que cuesta, más o menos el combo Son 80 Y 60 No, se han retirado Vale Uy, 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 uy Bien, bien Pero, eh, entra Uy, 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 uy Lo poquito que la queda esta Ven aquí Nada, no la vamos a poder alcanzar Bueno, ¿y esto? ¿Y esto qué? ¿Pero qué me cuentas? Nada, 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 nada Oh, creo que hemos cometido un gran error, eh Creo que hemos cometido un gran error Ah, estoy muerto Hemos avanzado demasiado ahí, creo Nos hemos, eh, emocionado Vamos, Zeus Tú puedes Maldita sea, ¡mátalas! Por Dios, Zeus No tengo R, sino ahora mismo estaba luchando junto a mis compañeros Si tuviera la ultimate Ya estaba allí Pero la he gastado antes Ahí nos hemos emocionado No creo que consigamos nada No sé si iré realmente No ganamos nada Vale, 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 vale Vale, no lo hemos hecho nada mal Hemos arriesgado demasiado, eso sí Ah, bueno Y la pasiva cuando utilizamos una habilidad No sé si realmente cuenta cualquier habilidad Sí, cuenta cualquier habilidad Nos da Bueno No había visto No había visto eso No, que no te maten Que no te maten Bueno Entonces Nos vemos ya otro día Vamos a colocar esto aquí Porque sí Y a ver si logramos sobrevivir Corre, corre Vamos, Zeus Tú puedes Me sigue persiguiendo Asset Maldita Maldita gata Coño Si hubiera sabido que tenía tan poca vida Me hubiera dado la vuelta Y creo que la había matado Bueno Bueno, lo que digo Cada vez que utilizamos una habilidad Se nos activa la pasiva Y lo que nos da la pasiva Es un auto-ataque De rango Es decir Un auto-attack Bueno, como veis Los auto-ataques de este personaje son melees Pero si utilizamos una habilidad Nos da pues Esta Esta pequeña Pasiva La cual pues Nos da un auto-attack Ranger Así que bueno Tampoco es que sea Una pasiva ahí Yo que sé Súper buena Pero bueno Está presente y Y es útil Dentro de lo que cabe Así que Tampoco podemos poder ir más Para una pasiva Vamos a ayudar a esta Tenemos el mismo nivel Yo digo Vamos a ayudar a esta también Para llevarnos algo de De experiencia Pero tampoco Creo que la necesitemos Y de oro Suelo ir siempre Bastante mal de oro Con los support Pero en este caso Parece ser que En este caso No voy mal No sé si Le he cogido sin querer Maldita Sorry No da mi intención Los AD Carry Suelen necesitar más El buffo azul Que nosotros Los support Digo nosotros Porque estoy utilizando En este caso Un support Por cierto Por cierto Si damos Si damos esta habilidad El 1 Creo que también La ralentizamos Fijaos Fijaos lo que hay aquí Fijaos lo que hay aquí No sé No entiendo Para nada Por qué ha hecho eso Pero bueno De hecho Vamos a comprobarlo No, no, no Tú mueres Tú mueres Vamos a comprobarlo Exacto Ralentiza Si justamente Damos la habilidad Así que Lógicamente También es bueno Dar la habilidad En vez de Solo Utilizarla para avanzar ¿No? Y vamos a seguir Comprando objetos De resistencias Pero Bueno Vamos a ver Los AP que tienen Tienen 3 AP No sé yo Si la piedra Al vacío Realmente sería ¿Se han rendido ya? ¿Tan rápido? Bueno Me parece realmente Que no se deberían Haber rendido tan rápido Creo que Bueno Hubieran podido Hacer algo más Pero bueno Una partida Con un support En este caso Atena Así que Bueno Dentro de lo que cabe Ya era hora De mostrar algún support Que creo que no he mostrado Nunca Ninguno Así que Bueno Empezamos Los support Con este Con este personaje Como ya he dicho Atena Así que Nada más Espero que os haya gustado Si es así No dudéis En darle like Madre mía Me lío al final Con el saludo y todo Nudos en darle like Compartir Comentar Y nos vemos En el siguiente Vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo